La verdad que fue un encuentro muy importante que se realizó el sábado y quiero tomar dos temas. Primero, recordarán el calor que hacía el sábado a la mañana. Sí, un infierno. Y sábado, donde nos encontramos con 300 docentes de toda la provincia que quieren debatir, que quieren escuchar, pero quieren aportar sobre el sistema educativo actual y del que realmente necesitan los santafesinos y las santafesinas. Y la verdad que fue una jornada importante donde estuvo presente el ministro de Educación de la provincia de Mendoza y también Fernando Abendaño, que es un referente para el sistema educativo. Bueno, obviamente Maximiano comentó cuál es su idea, qué es lo que quiere para nuestra provincia con respecto a educación y fue una jornada de debate que nos quedó el sabor de algo más. Los docentes se iban y nos decían, ¿cuándo hacemos otra jornada? Y esto habla a las claras de la falta de escucha del actual gobierno provincial y la falta también de interpretación de qué es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas para poder educarse. Y dentro de esos nuevos esquemas o paradigmas vinculados a la educación, ¿qué es lo que se está planteando puntualmente? Bueno, la verdad que se habló, se hizo hincapié sobre todo en las escrituras y las lecturas, que son el puntapié inicial para poder comprender cualquier tema que cuando lleguen a la secundaria los alumnos puedan interpretar, tanto matemáticas, sociales, naturales, cualquier materia. Si no tenemos un buen inicio con lectura o una buena interpretación de escritura, después vemos ese enlace que nos falta, y ni hablar de la secundaria a la universidad o algún estudio terciario. Bueno, se hizo hincapié bastante en ese tema, después obviamente el compromiso de Maximiliano de contar con 180 días de clases y varios temas más que la verdad muchos, como te decía, muchos docentes nos plantearon cuándo es la próxima actividad. Y esto también quiero destacar, fue una actividad convocada por un candidato a gobernador. No es menor la cantidad de docentes que fueron parte, que decidieron ir a discutir y también plantear su mirada. ¿Y hubo un feedback, hubo un ida y vuelta? Sí, sí. Los docentes también le dijeron, bueno, Maximiliano, nosotros vemos que también la historia va por aquí, o solamente hubo una exposición. No, porque hubo dos exposiciones, los que te había comentado del ministro y de Fernando Benaño, y el cierre final de Maximiliano. Pero también se trabajó en mesas entre 10 y 12 docentes con distintos debates sobre lecturas y escrituras, como te decía, y sobre los derechos en educación en lo que va del siglo a nuestro. Pero en esa jornada de debate que se hizo en las mesas, nosotros tomamos nota, teníamos distintos facilitadores que iban tomando nota de lo que se planteaba. Eso recogimos y estamos haciendo las devoluciones en estos días, porque de la misma manera que lo hicimos con lo que eran las jornadas abiertas, no me sale bien el nombre de la actividad que hacíamos en toda la provincia, perdón, agenda abierta, que hicimos en toda la provincia, pero con justicia, seguridad, producción, educación, infraestructura. Este fue puntualmente sobre educación. Claro, está muy bien, está muy bien. Y se vienen otras temáticas entonces a corto plazo. Sí, sí, sí. Y esto va surgiendo porque convocamos hace un tiempo una red de educadores, y este encuentro fue un encuentro de educadores con distintos temas que fueron surgiendo de los mismos docentes. Los planteos surgieron de ellos, y bueno, ahora vamos a ir seguramente por otro encuentro en otro punto de la provincia. Del norte nos planteaban mucho que podamos realizar uno allá, del sur también. Bueno, este fue el primero en educación y seguramente vamos por más. Porque esto tiene que ver con el programa de gobierno y el plan de gobierno que está llevando a cabo con sus equipos técnicos, Maxi. Y creo que es lo que realmente la provincia necesita. No necesitamos más improvisaciones de las que tenemos, como las que viene llevando adelante el gobernador Omar Perotti tiene estos tres años y medio, donde toma medidas, retrocede, toma medidas que no corresponden. Hay muchos planteos del sector educativo. Y la verdad, te lo digo también, Freddy, vos me conocés como mamá. Mi hija tiene 10 años, va a quinto grado, y uno ve las diferencias incluso de no tantos años de distancia de lo que era realmente la educación. Entonces, creemos que el sistema educativo debe tener cambios. Nos estamos preparando para esto y estoy convencida que Maxi es la persona adecuada para comandar el gobierno provincial a partir del 10 de diciembre. Bien. La última, Victoria Maximiliano Pujaro, se inscribió ya, digamos, ya hizo público su deseo de ser gobernador, es precandidato a gobernador dentro de un sector de Cambiemos. Entonces, ¿hay otro candidato que se haya lanzado así con la firmeza de Pujaro o por lo pronto es el único que hay? Digo porque tal nombre, o hay una serie de nombres allí a las vueltas, pero no se terminan de definir. Claro, definiciones no conocemos ninguna, solamente la de Maximiliano, que además se está preparando para eso. Bueno, honestamente, sí escuchamos deseos de algunos candidatos, de algunos posibles candidatos, pero candidaturas así formalizadas como la de Maximiliano, no. Está muy bien. ¿Y en la vereda de enfrente quién asoma? También hemos visto algunos carteles de Marcos Kler y también hay comentarios de Roberto Mirabella, pero bueno, nosotros apostamos obviamente a Maximiliano dentro del frente de frente. En eso me olvidé de decírtelo, Freddy, porque vos planteaste Juntos por el Cambio y nosotros estamos apostando, obviamente, a conformar un frente más grande, que es este frente de frente y el que creo que va a gobernar a partir del 10 de diciembre. ¿Las expresiones de Lidita Carrió no atentan contra el frente de frente, Victoria? Ya, yo creo que decir y hacer comentarios no puede hacer cualquiera, si no van con pruebas, terminan siendo murmullos o comentarios que no colaboran, sobre todo para los santafesinos, que somos los que estamos padeciendo este gobierno actual. Exacto, comparto plenamente. Es decir, me hubiera gustado que la doctora Alicia Carrió, más allá de sus conocimientos que tenga sobre alguna situación, ponga con nombre y apellido, porque si no da la sensación de que es todo lo mismo y en realidad no es todo lo mismo. Sí, lo mismo cuando se generaliza. No está bueno. Bien. Gracias. 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 Gracias.